¡Hola, hola! Soy Verónica Flores y este es el Tinder Blogger. Bueno, y es que estamos en el mes de diciembre, donde las reuniones y festejos virtuales están a la orden del día y tenemos que estar acordes para cada ocasión. Y una de las cosas principales es tener un cabello fabuloso. Así que les voy a enseñar cómo hacernos unas ondas naturales en segundos. Vamos a necesitar, obviamente, una plancha de calor. Yo utilizo una clásica lana de cerámica. Y obviamente vamos a necesitar todos los utensilios que tú tienes siempre en tu casa para tratar tu cabello. ¡Vamos a verlo! Bueno, antes de comenzar, quiero recordarles que el cabello tiene que estar completamente limpio para que la onda no pierda naturalidad. ¡Arranquemos! Vas a tomar una pequeña sección de cabello. Vas a colocar la plancha desde la altura que quieras que inicie tu onda. La colocas firmemente, la giras automáticamente y empiezas a bajar. Despacio, para que pueda crear la onda. Queda perfectamente, con movimiento. Y ahora vamos a hacerlo en todo el resto del cabello. Bueno, después de haber hecho uso de la plancha, ahora vamos a proceder a pulirlo porque obviamente no nos queremos quedar con el crespo así cerrado. Así que tenemos dos opciones. Una, te aconsejo que si el evento no es en el momento ni lo necesitas tener perfecto en ese instante, espérate. Te lo recoges y lo dejas ahí. Él va a durar perfectamente. Dos, simplemente tomas uno de estos, cualquiera de estos dos, y lo peinas por debajo. ¿Ok? Luego, vas a tomar obviamente el secador. Vas a corregir. Yo como tengo el flequillo ya largo, recuerda que me lo corté con ustedes, ya está largo. Así que simplemente lo vamos a pulir. Y aquí bajamos a temperatura fría. ¿Ok? Bueno, recordemos que en esta primera parte les estoy enseñando a hacer un cabello con movimiento fabuloso. Así que lo que es una onda perfecta, un crespo perfecto, lo vamos a ver en otro segmento. Continuemos. Para cerrar, yo simplemente, como me gusta tanto el volumen, yo lo que hago es, tomo la peinilla, tomo la punta y subo, tomo la punta y subo, tomo la punta y subo. Es por eso que les digo que tienen que tener el cabello muy limpio. Después de esto, procedo a peinar y aplicar un poco de spray. ¿Ven? Mi cabello ya quedó con movimiento, con un poco de ondas, como me gusta, muy natural, pero con una forma. Ya lo pueden utilizar para hacerse recogidos, semi-recogidos, para llevarlo suelto, para utilizar las diademas y cualquier otro accesorio. Con los dedos también puedes utilizarlos, muy bien. Así es este proceso. Y aplicas esto. ¡Listo! Cabello fabuloso para cualquier ocasión. Espero les haya gustado y si quieren conocer más secretos de moda, del cabello y de mujeres fashionistas, las espero en la Verónica Flores. Un abrazo para todas. ¡Chao, chao!